La selección nacional de El Salvador La selección nacional de El Salvador Temprano por la mañana la selecta de Carlos de los Cobos comenzaba su día Pasadas las 10 y media de la mañana tomaron un descanso de aproximadamente 6 horas y reanudaron su práctica a las 5 De ahí se trasladaron cerca al Internacional de Los Ángeles donde más de 200 aficionados abarrotaron este restaurante salvadoreño Donde se les dio un reconocimiento Estos sueños que han ido creciendo, primero Dios, puedan cristalizarse Nuevamente gracias, Dios los bendiga, la pasamos muy lindo y ojalá que pronto nos volvamos a hacer Buenas tardes a todos Caeré la noche, ya no volvieron a su hotel Este, por causas que no quisieron compartir, fue cambiado de último minuto a uno que está 3 veces más lejos De donde pasaron la noche de la noche y que estaba en el corazón del centro de Los Ángeles Sin embargo, y con todo este contratiempo El equipo cuscatleco está completamente concentrado y unido Bueno, la verdad eso me motiva Porque sabemos de que esta gente que nos apoya De verdad, pues, de corazón Entonces nosotros lo que queremos el día miércoles Es hacer bien las cosas Este, dándoles un triunfo Y poniendo un buen espectáculo, pues, dentro de la cancha La entrega de cada uno de los compañeros Que podemos tener dentro de la cancha Entonces yo creo de que toda esta gente se lo merece Mañana por la tarde procedente de Quito Aterriza la selección de Ecuador Ellos se concentrarán y entrenarán hasta el martes por la mañana Así es, también les comento de que el día de mañana Mañana lunes por la tarde, lunes por la noche Estarán llegando los seleccionados Que faltan a este grupo de Carlos de los Cobos Son los que jugaron la final del fútbol saladoreño Este fin de semana Y se reintegran al grupo ya permanentemente Para enfrentar este próximo miércoles a Ecuador El próximo sábado en Jamaica Contra Jamaica, perdón En la ciudad de Washington DC Y ya todo listo para el partido que cuenta Que es el partido contra la selección nacional mexicana El próximo 6 de junio Allá en la capital de El Salvador Esto es mi reporte de la ciudad de Los Ángeles, California Regresamos a la ciudad de México Muy buenas noches, caballeros Gracias 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 Gracias